La llave del amor Queremos enviarle un saludo para Toño Sánchez y la amiga Corazancito Sánchez Santo Domingo, Cuyoacán Esta es la parte de producción de Ser Amarillo, Xochipico y la amiga China Tropical Estefan, Club Estrellita Señoras y señores, continuamos hoy Queremos anunciarte el baile para el jueves 11 de agosto Sonido Shimonay Rumba Caliente y Sonido La Tumba Ya te la sabes, Los Tarros Huipulco Esto va a ser el jueves 11 de agosto en Los Tarros Par Uno de los lugares que se está poniendo de moda en el sur del Distrito Federal Némecí, Némecí, Némecí Queremos saludar a mi carnal Abraham Marajas Hoy viene bien acompañado como siempre de su esposa La señorita Yasky Marajas Les vamos a enviar un saludo, grandes amigos de Sonido Némesis Este cabrón se hizo una travesía para venir al baile Se aventó una gran excursión, pero bueno, pues hoy está presente con nosotros Señoras y señores, nosotros continuamos adelante Únicamente estamos tocando dos temas sobre equipo de sonido Hoy en el aniversario de la Corporación Latina Sí señor Vamos a continuar en este programa, en este sitio, en este lugar Fernando Brizuela Nos vemos con él, por cierto, el día viernes 9 de septiembre Con la gente de fiesta colombiana La gente de Ángel Mix, sonido cariñoso Sonido Mocambo, el mataviejito Naturalmente la presencia y participación de Sonido Némesis Allá nos vemos en el aniversario de Sebastián Nosotros estamos este viernes, los vamos a invitar, todo completamente gratis Santo Domingo Coyoacán Calle Papalot, Discomovi Brasil Hermanos Bautista, Miseria Latina Sonido Magro Naturalmente el sonido Némesis Allá nos vemos, calle Papalot, viernes Allá nos vemos uno gratis En la Feria de Feria, Santo Domingo Coyoacán Señoras y señores, ha llegado el momento de presentar toda la salsa Que está subiendo como la espuma a nivel sonideo Y hoy lo vamos a hacer en el aniversario de mis carnales Toda la gente de Corporación Latina Sí señor, el número Eso es ahora que agarres a tu pareja y te pongas a bailar Ahí va Escucha esto loco de la cumbia Porque ya te la van a pedir Vamos a bailar salsa Discomovi Camayor Para la flaca Mucho Amor Departes de su flaco Escucha este sonido Némico Anótate el nombre Porque se va a poner de moda Ahorita vienes y te lo paso Saludos Némico Vigente de la cochilla de Patierna La familia Romero Me voy pa' otro lado Y pa' otras partes A dale vos Sonido abridante Oye Ya viene la sabrosa Un tema que se está haciendo grande Es más grande Por la dinastía Perea Por que no sea No Esto no se terminó No quiero decir Votos aéreas Yo me voy Por mi compadre Toñito Sánchez Contigo Ya Todos los mosqueteros de la rumba Nos va Y el futuro nos dirá Si podemos Al final se le va Ahí va Para mi niña Carlita Ruiz Mucho Amor Ay, ay, ay Venga, chavos Venga, chavos Es demasiado pronto Pa' eliminarnos Aún tenemos Ese es el sonido Némico Sí, señor Sí, señor El sonido Que están haciendo las cosas diferentes En el sur de la ciudad de México Hay que hacerte tripas corazón Ahí va Los mosqueteros De la rumba Que no contan pánico Que no bailan cúnico Y se llegaron los chicos Es más grande Yol Jessy y Lunita J-O-L Yol J-L-L J-L Jeci Jeci Yo me Pechados J-L Jeci Lunita Ya presentes El sonido Némesis Si la vida Se nos va Y el futuro Nos dirá Si podemos Se dan Parel Rodas Llegó el rey de las cumbias peruanas y ecuatorianas, ya llegó sonido a la tumba, ahí va, sí señor, llegaron, las estrellitas de Guipulco, para el higas, para el higas, el amor, las decisiones no se toman rápido, el codo, ¿por qué tan subir? Daniel, que no falta el pánico, que no falta el cúmico, para el gordo Daniel, me va, te dedicas. El sabor, el amor, verdadero. ¡Venga, sabor! ¡Ahora sonido Nemesis! ¡Ahora sonido npu! ¡Ahora sonido! ¡Ahora sonido! ¡Que no falta el cúmico! ¡Que no falta el cúmico! Gracias loco de la cumbia Regáleme tres pesos de humo Que no falta el pánico Que no falta el cúmico Porque la vida es corta Y hay que disfrutar del sabor Qué bonitas luces Toda la familia Ponceca El loco de la cumbia Ahí va Tírame un Whatsapp Qué bonitas luces Toda la gente de la Corporación Latina Por cierto nos vemos El sábado 10 de septiembre El loco de la cumbia Y la Corporación Latina En los 15 años De la familia Suárez Ahí sí venimos con nuestro equipo Primero Dios Sistema Qué bonitas luces ¿Qué bonitas luces, eh? ¡Jud y la voz! Un sonido súper combo Tiempo al tiempo Y tú verás Que no te arrepentirás Amás Esa es la salsa de Chapulín Colorado Que tan subito Te la van a pedir Porque la vida es corta Y hay que disfrutar del sabor Del amor verdadero ¡Como! ¡Se acaba ya! Para toda la gente de Disomóvil, cabaleón Esto no se terminó No quiero decir adiós Yo me puedo acomodar ¡Cuancho Rola soy! Nemesis 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 Quiero contar el pabito Que nos manda el cúbico ¡Ya! Que nos manda el pabito Que nos manda el cúbico Tiempo al tiempo y tú verás Que no te arrepentirás Jamás Que nos manda el pabito Que nos manda el cúbico Óyeme, en el amor Las decisiones no se toman rápido ¿Por qué tan subito? Que nos manda el pabito Que nos manda el pabito Porque la vida es corta Y hay que disfrutar del sabor Del amor verdadero ¡Como! ¡Como! Nos vemos el miércoles Nueve de la noche LaRascona.com Pablo Perea Arcoiris Y sonido Nemesis A ver si todos los miércoles Nueve de la noche Sí señor Donde tocan los grandes LaRascona.com ¡Vámonos! Que se acabe esta separación Con las notas de esta canción Que nos manda el pabito Sí señor Una salsa que se está poniendo de moda Con los equipos de sonido Nemesis 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 Señoras y señores Avanzamos Te vamos a invitar para que Sabe Nos agregues en nuestras redes sociales Como Organización Nemesis Retrato Dale like a nuestra página Organización Nemesis Búsquenos en un perfil más privado Para estar en contacto Eventos hechas Música Video Fernando Prisuela Sabor El auténtico y original Señal original Cuchilla De Padierra Señoras y señores Hemos finalizado Nuestro Tercer set musical Le vamos a dejar en buenas manos El loco De la cumbia ¡Adelante! ¡Adelante!